¿Cómo se explica ese amor hacia el medallo? Sencillo, somos masoquistas. Es como todo, la mamá mía, el papá mío, los hijos míos, todo eso en Medellín. Es un sentimiento inexplicable, no somos moda, somos un sentimiento fácil y sencillo. ¿Cómo le digo? Son sentimientos, pues, ¿me entienden? No necesitamos ganarnos todo, pues, estando firme con él y queriéndolo. El medallo es un sentimiento igual que el amor, que lo que usted siente por una mujer, lo que usted siente por la mamá, así mismo es el medallo. Primero que todo, expectativas para este semestre con el equipo, ¿cómo lo ves? Para la Copa Sudamericana, muy regular, porque apenas llevamos una semana con el nuevo técnico, entonces no tenemos mucho que decir en Copa Sudamericana. Para el torneo sí esperamos que este año sea campeón. ¿Cómo crees vos, ya que estamos hablando de Sudamericana, que ven a Medellín en Argentina, como un equipo al que hay que tenerle respeto, un equipo al que se le puede venir a proponer aquí en el Atanasio? Pues el técnico dijo que Medellín es de respeto porque hizo una buena Copa Libertadores con 10 puntos, pero no deberían tenernos tanto. ¿Por qué? No, por el nivel que tenemos, es un nivel que desde las directivas demuestran que no quieren que el equipo sea grande. Hace cinco años prometieron que íbamos a ganar una Libertadores, una Sudamericana, se vence este año, entonces la única esperanza es esta, que ganemos esta Sudamericana para que cumplan lo que prometieron. Pero el presidente prometió hace poco que si nos metíamos los ocho éramos campeones y mira el ridículo que hicimos. ¿Pero vos ves eso en cuestión de Medellín o en cuestión del fútbol colombiano que pasa generalizado? No, fútbol colombiano, total. Con respecto al nuevo técnico, Alfredo Arias, ¿qué expectativas tenés? ¿Crees que es el hombre indicado para el equipo en estos momentos? No, para mí no era el hombre indicado, yo siempre sueño y he querido aquí a Oscar Pareja. Listo. En caso de que Medellín no sea campeón de la liga como lo dijiste ahorita, ¿hay que cambiar otra vez otro técnico más? Es la costumbre del presidente, dice que van a hacer un proceso, no aguantaron a David, que la hinchada lo respaldaba, entonces lo más probable es que lo cambien. Y la última pregunta, a pesar de todo lo que nos ha compartido usted aquí en esta entrevista, lo vemos con la camiseta roja, en el atanasio, acompañando al equipo. ¿Cómo se explica ese amor hacia el medallo? Sencillo, somos masoquistas. Hoy vamos con todo. Hoy vamos con todos mis hermanos, vamos contra un grande de Argentina, pero estamos con un grande de aquí de Colombia, que es el Deportivo Independiente de Medellín. ¿Usted qué dice, que cómo ven en Argentina el Medellín? O sea, ¿con qué ojos lo ven? ¿Un equipo hay que tenerle respeto o cómo lo ven? Papi, pues la verdad, eso es por barras también, digo yo, no todo el mundo nos quiere, así fácil y sencillo. Excelente. ¿Cuál es la expectativa suya con el equipo este semestre? Vamos a darle con todas, esperemos que pongan huevo, pa. Esto es lo que necesitamos, que le pongan la moral, que le pongan amor al equipo, a todo. ¿Qué opina usted acerca del nuevo técnico de Medellín? Pues la verdad, manito, todo es una oportunidad. Si se le da bien, bien. Si no, papi, se sabe cómo es todo esto. Para afuera otra vez también. ¿El equipo tiene que ser campeón este semestre o qué? Si por nosotros hubiera que sea campeón todos los semestres, mi hermano, que es el anhelo de nosotros como banda, como hincha, como todo, mi hermanito. Afetos y respetos siempre para el Medellín y para la banda tan grande que tiene. ¿Y hace cuánto sos hincha el medallo? No, pues papi, tengo 30 años, me tocó la final de él, hace 19 años. Y acá todavía seguimos firmes. ¿Cómo se describe ese amor hacia el medallo? No, pa. Es un sentimiento inexplicable. Como no somos moda, somos un sentimiento fácil y sencillo. Lo primero de todo es las expectativas que usted tiene con el Independiente de Medellín para este semestre. No, este semestre, expectativas altas. Ahora con la llegada de Anderson Plata, pues se reforzaron los extremos y a la espera un delantero más y un lateral izquierdo. Y la expectativa es como siempre campeonar, ser campeones como siempre. La expectativa que todos como hincha tenemos, ser campeones siempre. En caso de que eso no suceda, ¿habría que cambiar un técnico más? Apenas va a debutar Alfredo Arias hoy, apenas va a debutar, pues hay que darle esa confianza a nosotros como hinchas. Muchos que, ah, no, que yo no me voy a abonar, que Alfredo Arias, que Alfredo Arias no sale a alta carca, que Alfredo Arias eso, que Alfredo... Hay que darle la confianza y hay que darle la seguridad que le dé el DT y que trabaje a su modo, que saque el equipo campeón, es lo que queremos. ¿Usted le gustó? Compañero, solo rojo. Hermano, ¿usted cómo veía el medallo pues para este semestre? Esperemos que ve bien, porque sinceramente nos de dos defraudados el semestre pasó, pero ojalá, ojalá este técnico que ahí no le meta moral y como todo buen hincha, queriéndolo hasta el fin. Venga, una última pregunta para los dos pues, que se la hemos hecho a varias personas aquí, ¿cómo se explica ese amor por el medallo? ¿Cómo le digo? Son sentimientos, pues, ¿me entienden? No necesitamos ganarnos todo, pues, estando firme con él y queriéndolo. El medallo es un sentimiento igual que el amor, que lo que usted siente por una mujer, lo que usted siente por la mamá, así mismo es el medallo, en pocas palabras, sin palabras. Listo, y hoy que estamos en la previa del partido contra San Lorenzo, ¿cómo crees vos que ven a Medellín en Argentina? O sea, ¿lo ve como un equipo al que hay que respetar o es un equipo al que se le puede proponer aquí en la TANAC? Campeón de América, San Lorenzo, un equipo campeón de América y quizás ellos allá en Argentina no nos ven como, ah, el mega equipo, quizás nos ven por debajo, como muchos, pero hay que demostrar hoy, hay que demostrar y a ganar con toda. Bueno, lo primero, ¿cómo está viendo el equipo para este segundo semestre? Bueno, para el segundo semestre lo veo que nos cogieron con poco tiempo. Bueno, han llegado buenos refuerzos y esperemos que con este nuevo técnico el equipo funcione y sobre todo cuando esos equipos vienen a cerrarse, como el partido de hoy con San Lorenzo Medellín sepa abrir la cancha. O sea, usted dice que San Lorenzo viene a encerrarse aquí a la TANAC, ¿no es un equipo que quizás venga a proponer aquí? No, ese equipo no, es que el partido con River se vio, ellos tienen, meten mucho, dan mucha pata, corren todo el partido y tienen dos jugadores. Por ejemplo, ese perrito Barrios que es el número 10 que fue expulsado contra River y el número 47 que se llama Gaze Waze o algo así. Esos son dos jugadores, pero el resto son jugadores normales que corren y meten mucho, pero tampoco es un equipo para meter miedo, porque si es muy difícil abrir en defensa, pues ya más de 1.400 minutos de local sin que le hagan gol el récord en Argentina. Esperemos pues que hoy saca una diferencia buena y ha sacado un 0-0. Listo. ¿Y usted cómo cree que ven esos equipos extranjeros a Medellín? ¿Usted cree que lo ven como un equipo a que hay que tenerle cuidado o cómo cree usted que lo aprecian? Sí, yo creo que sí, porque últimamente Medellín en esta copa pues marchó bien al final ese partido allá contra Internacional, pero Medellín hoy salió de la clasificación mundial de clubes y figura en el número 47 en el mundo, luego sí deben de tenerle como un poquito de respeto. Última pregunta. ¿Este va a ser un torneo donde usted cree que vamos a ver un equipo que se despliega con facilidad, que arrasa rivales o de pronto es un torneo donde se va a sufrir bastante con el equipo? No, yo no creo que sufra. Bueno, de visitante puede jugar a la contra porque ese muchacho, este muchacho que llegó plata es muy bueno para el contragolpe. Y de local yo creo que Medellín puede hacer respetar la plaza, ya tiene con qué, con esos muchachos que llegó el envigado moreno y el marcador Chaverra que llegó el quindío, yo creo que Medellín tiene con qué hacer respetar de local y de visitante hacer muy buenos partidos. ¿Y la ñapa? ¿Medellín tiene que ser campeón este semestre? Sí, esos son los que esperamos, que Medellín salga campeón, ojalá se pueda porque tiene una nómina que puede salir campeón comparada con los demás equipos de Colombia, yo creo que Medellín tiene nómina con qué pelear el título. La barra danza de sol, 50 años ya, 51 este año o qué? 51, sí, 51, acabo de cumplir el 11 de junio, 51 años. ¿Usted es de los fundadores? Sí, yo soy el fundador de la barra. ¿El fundador de la barra, en dónde se hacen? En Oriental, en Oriental baja toda la vida, al centro. ¿Y usted ha venido todos los años sin faltar a partidos de Medellín? Sí, la mayoría sí, algunas veces por enfermedad pues se han faltado algunos, y cuando he salido de viaje, que salgo a veces de vacaciones, pero yo trato de cuadrar de que sea uno o dos partidos que me pierda no más, pero de resto todos los partidos amistosos de internacionales y de la liga y de visitantes también en todas las plazas del país. Ya no he vuelto a Cali porque es imposible y a Bogotá por los problemas de esa guerra que se formó entre la barra del Deportivo Cali y la del Medellín, siendo que eran los mejores amigos que nosotros teníamos, los de la danza, eran los del Deportivo Cali, eran como los hermanos de nosotros, pero ya ahora se volvió una guerra y el que vaya allá pues corre riesgo de morir. Y usted que ha sido ese hincha fiel durante tantos años, ¿cómo se describe ese amor al Medellín? No, es un amor muy especial, yo creo que para mí es muy importante porque cuando no juega se me hace la semana muy larga y toda la vida desde el 59, viviendo acá, la influencia de un escritor que escribía en Antiguo Correo y en El Espectador José Yepes Lema, apodado Malevo, eso influyó mucho para ese amor tan especial que yo le tengo al Medellín. Por eso es como todo, la mamá mía, el papá mío, los hijos míos, todo eso en Medellín. Buenas tardes y ¿cómo está viendo la cosa para este segundo semestre con el Medellín? Pues yo la estoy viendo con un poco de positivismo, pero bueno, con muchas esperanzas de que el Medellín salga adelante. Muchos cambios en muy poco tiempo, David González, Sebastián Botero y ahora Alfredo Arias, ¿qué sensación le genera a usted el nuevo técnico? Pues Arias, pues me gusta bastante, pero vamos a ver pues los refuerzos que trajeron un poquito a ver cómo funciona, porque eso va en jugadores, eso no es de técnico ni nada, sino jugadores. ¿Se va a sufrir este semestre en el Atanasio, como es costumbre con el Medellín o no? Sí, siempre, vamos a ir lo mismo, sufriendo. ¿Y para Sudamericana, cómo lo está viendo con este San Lorenzo? Difícil, porque yo sigo ese equipo y ese equipo es difícil, pero se guardan las esperanzas, vamos a ver cómo funciona hoy. ¿Para qué pinta Medellín en este semestre? ¿Tiene que ser campeón? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Pues con la nómina que tiene, yo creo que campeón, sí, tiene una buena nómina y si el técnico le pone mano dura, vamos a ser campeón. ¿Y en Sudamericana, hasta dónde tiene que avanzar? Pues tengo la incertidumbre, pero bueno, esperemos que avancemos. Empecemos.